Esto de la guía de NCP, vamos a pasarlo rápido, y es que de acuerdo al EKG, nuevamente, no es de acuerdo a las enzimas, es síntomas de isquemia, funciones vitales, EKG, y veo, ¿es este elevado o no elevado? Si es este elevado, voy a reperfusión. Si es este no elevado, ya vemos el manejo, que es esto, ¿no? Oxígeno, nitrato, aspirina, rosizcarga, mantenimiento, disminuye eventos casi la mitad, inhibidores de esta enzima, en la cual, esto tiene mejor evidencia, pero es muy caro todavía, ¿no? Acá usamos clopidobrel todavía, por esto del tema del costo. Anticoagulación, como está mencionando Paula, un bolo endovenoso y luego sucutáneo. El bolo de 0.5 miliramos por kilo. Claro, sí, ahí falta. Este es el complemento, ¿no? A futuro, como vieron los estudios, es en las primeras, a partir de las 24 horas en adelante, ¿no? No hay apuro porque el efecto se ve después. De la estatina, de los YECA, de los beta-bloqueadores también, antipertensivos, anti-diabéticos. Y ojo, los YECA y beta-bloqueadores para manejo de insuficiencia cardíaca solamente sirven en fracción de inyección baja, no en fracción de inyección preservada. Esto es para que lo revisen, también está en la guía de este año, en el 2020, y es ver gravedad, ¿no? Hay pacientes que vienen sin elevación de CT, pero llegan graves, inestables, en shock, con complicaciones mecánicas, con falla cardíaca aguda, con lo que mencionaron, ¿no? Una depresión leve o una elevación que no es clara, ¿no? Entonces, esos son signos de severidad, que a corto plazo pueden empeorarse. Entonces, ahí puede manejarse con, inclusive, reperfusión. Y para eso ayuda bastante, algo que no se usa mucho, que es el score GRACE, que es esto. Esto lo pueden buscar en cualquier calculador, acá han ingresado las variables, y a esta paciente le salía 180. Como ven acá, 140 o más es un score de riesgo alto. Por lo tanto, esta paciente, idealmente, inclusive, debió haber ido a reperfusión, ¿no? Porque su probabilidad de fallecer a 6 meses es entre 20 y 30%. Doctor, una pregunta. ¿Cuál era, o sea, si no hay acceso a cateterismo en el hospital, ¿cuál era el tiempo máximo que yo podía esperar para trombolizar a un paciente? Porque creo que si el paciente llegaba después de, digamos, 10 horas, ya no lo podía trombolizar. Había un número que se me ha olvidado. ¿Cuál era el tiempo que se me ha olvidado para trombolizar a un paciente? ¿Cuál era el tiempo que se me ha olvidado para trombolizar a un paciente? Creo que era 3 o 6, creo. No me acuerdo de la cantidad de horas. No, 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 es un poco más. Es un poco más, porque a diferencia del stroke isquémico, que te permite hasta 4 horas y media, y eso que en el cerebro es menos posibilidad de recuperación. Menos posibilidad de recuperación. Por lo tanto, en miocardio es un poco más. Pero también había criterios, contraindicaciones. Claro, antes de decidir, no solamente trombolisis, sino angioplastía, hay criterios de exclusión absolutos. En los casos de exclusión relativos, debe ser riesgo-beneficio. Debe indicarse trombolisis o indicarse angioplastía. La mayoría de veces trombolisis porque no hay un acceso 24-7 a angioplastía. En cambio, trombolítico sí hay acceso en la mayoría de hospitales, en la alteplasia. El trombo, acá ocluido, sea total o parcial, en total debe ir sí o sí a angioplastía y reperfundir. En un tiempo que van a buscar. Pero si es un ST no elevado, de alto riesgo, también debe ir a catetería pronto. Porque en cualquier momento se puede hacer una obstrucción completa. Y al final es el tratamiento. Porque, ¿por qué el paciente tiene angina? Porque tiene una obstrucción moderada o severa que cada cierto tiempo se ocluye. O por vasoconstricción. Entonces la solución es poner un ST no de emergencia, pero sí programar. Y eso le disminuye su riesgo de muerte también al futuro. Entonces, cuando plantean insuficiencia cardíaca, busquen descompensantes. Muy bien que hayan comenzado con eso, ordenándose. La causa más frecuente de descompensación son infecciones respiratorias. Pero no lejos está infarto. Y por ahí no lejos también arritmia. Dentro de su fibrilación auricular. Definitivamente la fea renal no debe hacer que no usen la troponina como marcador para infarto. Pero aún así, si ustedes no tienen troponina, igual tienen que diagnosticar infarto si el paciente tiene EKG anormal, tiene síntomas o pueden tener inclusive cocardia. Algunas emergencias tienen posibilidad de eso. Y si no es concluyente, tomen controles. Controles de enzimas, controles de EKG. A la hora, dos horas o tres horas. Y el manejo debe incluir oxígeno dependiendo de no solo la saturación, sino también la frecuencia respiratoria y cardíaca, aunque eso no esté en las guías. Pero eso es un manejo de un paciente inestable. También debe incluir morfina, no lo hemos mencionado, pero la morfina también vasodilata, nitratos también, y aspirina. La torvastatina debe ser 80 miligramos. Por lo menos el beneficio se ve en las cuatro meses, pero como ya adujeron una mayoría de ustedes, debe ser indefinido. Inclusive debe llevarse hasta 55 LL según las últimas guías de este año. Si fracción de inyección baja, debe usarse IECAS o ARA2, pero monitoriza creatinina y potasio y beta-blocks, ¿no? Sobre todo cuando el paciente es estable, porque sí tiene congestión pulmonar, es contraproducente. En angioplastía, lo más pronto posible, si es un ST no elevado. Obviamente, si es ST elevado, es otro capítulo de ir a angioplastía de frente o trombolisis. Ok, preguntas, dudas. ¿La torvastatina no se tiene que dar en la emergencia, o sí? Los estudios dicen que en las primeras 24 horas, pero no es tanto como la aspirina que tiene que darlo de inmediato. ¿Por qué? Porque, nuevamente, han visto las curvas. No va a haber ninguna diferencia en que lo uses al ingreso, a las 24 horas, a las 72 horas, cuando ya el paciente está más estable. ¿El manejo médico que sí se tiene que dar en la emergencia? De todas maneras, es la enoxa, la doble, antiagregación, la morfina y nitrato. Y oxígeno. Entonces, ¿qué van a hacer cuando un paciente llega con síntomas de sumisa cardíaca? Que creo que la mayoría de estudiantes internos, internos de medicina, sí saben reconocer, ¿no? Susisa cardíaca. Preguntar por dolor. Muy bien. Preguntar por dolor precordial. Esperar al día siguiente, haga que mi compañero internado le saque ese dato. Al final no me quedó tan claro cuándo es que comienzo los vasodilatadores y si es que uso nitroprosidato o nitroglicerina. Eso sí le adelanto. Nitroprosidato no hay en el Perú, ¿no? Lo único que tenemos es nitroglicerina. Así que eso se lo deben tenerlo claro, ¿no? El otro nitrato que tenemos es hisorbide, pero eso es bioral, ¿no? Y solo es para manejo de angina estable, ¿no? Es, es... Yo pensé... Sí, claro. O sea, no sé... No suelo usarse en infartos. No, es que... Tienes que usar en... Tienes que usar en... No, no es por eso. Tienes que usar en endovenoso. Porque tienes que actuar rápido. Siquiera la sublingual demora cinco o diez minutos, ¿no? Lo cual es muy... Es vital en algunos casos de infarto. En cambio, el endovenoso, ojo, siempre y cuando no haya contraindicaciones también, ¿no? Es inmediato. Y la ventaja es que lo puedes suspender también inmediato y la vida a medida es muy corta, ¿no? Doctor, no dudas. ¿Cómo entro a su canal de YouTube? Quiero ver los videos. ¿Cómo los busco? El nombre del canal se llama Docencia en Medicina Perú, ¿no? Ya, ya. Y ahí hay más videos. Ok. Chicos, chicas, quedamos ahí. Ya nos vemos entonces. Gracias, doctor. Ya, chau. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.